Estamos aquí con integrantes de Mujeres Más por Más, Mónica Verón, Elizabeth y Vanina. ¿Cómo les va, chicas? Muy buenas tardes. Muy bien. Con este proyecto tan lindo que, bueno, ha comenzado, y digamos, está en una etapa incipiente, que es con un horno de barro ahí desde la Movediza, están trabajando. Contanos, Mónica, un poco cómo surge esto. Bueno, empezamos hace dos meses atrás, cuando vimos la situación que el pan comenzó a subir y había en casas que faltaba pan. De cuatro chicos, tres chicos, cinco chicos, hasta once chicos tenemos en Cerro Leones. Entonces vimos que la mamá decía, bueno, si conseguís harina, dame la boca, hacemos torta frita. Entonces ahí empezamos, Mujeres Más por Más siempre tiene algún proyecto que lo tiene como, digamos, estancado, a ver si podemos llegar. Cuando se largó Mujeres Más por Más, el proyecto era hacer el pan. Pero lamentablemente... ¿Qué fue cuando? Nosotros largamos 2009. Hace 10 años que estamos trabajando en distintos proyectos que estamos llevándolos a cabo. Porque tuvimos una personería jurídica que era de unidad. El señor Juan Carlos Berrío falleció, se me cayó la personería jurídica, con 74 legajos de vivienda en La Plata, cual los iban a dar la respuesta, pero llegaron 34 atunitas que se dio la respuesta. Y de ahí, bueno, seguimos trabajando en el aire. Se vuelve a hacer la personería jurídica de Mujeres Más por Más, tres personas se me van de Tandil, no firman, otra vez vuelve a caer la personería jurídica. Entonces, este año salimos con otra potencia y con otras ideas. A trabajar y realizar el apoyo que sea, tanto de un abogado, tanto de un escribano y de gente comprometida a cada proyecto que tenemos. Porque hemos dado proyectos a distintos, digamos, lugares, que no los voy a nombrar, los respeto, lo lograron, lo lograron que lo bueno. Tanto hay gente que está trabajando, como me dice la hada Mónica. No, yo no me siento la hada Mónica. Yo me siento que tengo una virtud muy grande que es pensar para cada sociedad distinta. Bien, Mónica, contanos cómo se integran las chicas que te acompañan. Bueno, y ahí empezamos. Entonces, un día los sentamos en casa tomando mate, porque siempre estamos haciendo algo. En febrero se entrega a los útiles. Siempre hay gente que los acompaña. Y empezamos a ver esta necesidad del PAN. Del PAN. Del PAN. Entonces... Y ahí ingresa Elizabeth. Elizabeth. Yo le pregunto si le interesaba lo que le iba a plantear. Era ir a otro espacio. No era mi casa, sino era otra casa. El día domingo no iba a estar con su familia. ¿Por qué te lleva seis horas de trabajo? Hacer el PAN. Hacer el PAN. Se hacen doscientos... A ver, contanos, Elizabeth. Hacemos para sesenta chicos, más o menos, y lleva seis, siete horas, más o menos, porque entre que se calienta el horno y entre que se va amasando y todo eso, cada vez que se hace una tanda, hay que volver a prender el fuego y así. Entonces se lleva todo el día. Pero no me importa, porque es para ayudar a los chicos. Así que yo dediqué el domingo. ¿Y qué dicen tus familias? No, que están contentos. Sí, sí, están contentos. Qué lindo, ¿eh? ¿Y el horno de barro cómo se incorpora? Bueno, hay un problema, digamos, en el espacio donde estábamos haciéndolo. Yo lo que siempre digo es de respetar a la mujer y quiero que la respeten como realmente la tengo yo. Para mí, o es mi hija, o es mi hermana, pero todo el ámbito que lo cuide. Y bueno, hubo un intercambio de palabras y viene ella y me dice, mirá, no puedo seguir trabajando de esta manera. Listo, vamos a hacer una cosa. Eli, ¿cuánto los pueden cobrar para hacer el horno de barro acá en mi casa? Ah, no sé, me dice señora. Usted quédese tranquila. No soy Teresa Calcuta, no me sobra la plata. Yo voy a poner el importe, voy a poner todo el material. El otro domingo estamos entregando el pan en mi domicilio. Se limpió todo el terreno, se sacaron árboles, todo lo que teníamos en el patio que no se usaba y se agarró 10 por 20 metros donde se hace el horno. Hablo con un hombre paraguayo que le doy muchas gracias a él que me acompaña, que es Ángel, cual los enseñó a prender el horno, los enseñó cómo tenía que tener la temperatura. Y entonces él dijo, mirá, yo no te puedo cobrar lo que se debe cobrar. Yo te cobro tanto, te regalo lo demás, la mano de obra, en una semana tenés el horno. ¿Cuándo querés entrega pan? El otro domingo. Y estaba hecho. Estaba hecho, se le manda la foto a Claudio cuando se enciende ese horno, porque para nosotros era un logro tener nuestro espacio. ¿Y cuántas mujeres están trabajando? Bueno, la que hace el pan es solamente él. ¿Te dejan sola, Elizabeth? No, yo quiero eso. Ah, vos querés sola. Vos decís. Muy bien. Y Vanina, ¿cuál es tu rol? Entregar. Entregamos la mercadería a los socios, ayudamos a formar las bolsas de mercadería, entregamos el pan también. Muy bien, muy bien. Bueno, así que esto la idea es que vaya creciendo también. Claro. Y bueno, surge que comienzo a notar, porque en el barrio uno, el boca a boca empezás a enterarte que es lo que está pasando y faltando. Me empiezo a enterar que se están abriendo muchos comedores y copas de leche. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero ser ni metida, ni sacar el trabajo a nadie, porque esto es todo solidario, entregar la mano al otro y recibir una respuesta de un gracias, nada más. Entonces, lo charlamos con la chica y le dijimos, miren chica, le va a faltar material, pero si desarrollo social le interesa lo que vamos a plantearle, que es un proyecto para hacerle el pan. ¿De dónde sacan los recursos? Claro, ahí está. La bolsa de harina lo sale 1800 pesos. Claro. Cada manera que se van haciendo las masas, necesitamos 70 pesos para la grasa. Lleva una bolsita casi de sal fina y necesitamos 300 pesos para la leña. Entonces, es un costo, que por eso hicimos una cota socio, que está aquel que quiera recibir el apoyo nuestro y aquel que lo done. Pero se llama una cota socio porque también se habló, ese socio va a tener a fin de año un sorteo donde se le entrega una canasta navideña. Porque hay gente que dice, no, mirá, yo te doy los 200 pesos mensuales, pero vos compra. Este mes se le entregaron 14 productos de la canasta, hierba, azúcar, aceite, fideo, masita. ¿Y tienen muchos socios? En el momento llevamos 24. 24, 24. Qué bien. Entonces, tenemos que tratar de sacar el dinero para los gastos del PAN y también para mantener esa, digamos, es como, ¿cómo te puedo explicar? Una junta de mercadería. ¿Y como agrupación tienen algún apoyo a nivel provincial, nacional? Todavía no. No. No, porque recién ahora estamos haciendo la nueva personalidad jurídica. Claro. Para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué? Sé perfectamente cómo se trabaja en este ámbito. Desarrollo social te puede llegar a dar una respuesta este mes, pero no tenés personalidad jurídica, el otro mes lo mismo. Correcto. Y yo no quiero ser la entregadora de una vez por mes y que la gente después me insulte o me trate de algo que no lo soy, porque me siento realmente que siempre los 10 años que trabajé, claramente lo he hecho con gente al lado mío yo me desvinculo porque yo trabajo solamente para darles a ellos unas posibilidades. Elí es madre de 5 hijos, una de las tantas que estaba pasando una situación así del pan y ella se lleva su mercadería. Y se lleva, digamos, no tiene que estar diciendo, señora, ¿puedo llevarme 5 panes? No, que así, bueno, gracias a Dios, lo que vamos a buscar ahora, sí, es que el señor, tanto como es Pablo Sibarieri, que los escuche, que los dé una respuesta que se acerque a nuestra casa. Ahora necesitan, ¿ya charlaron con Pablo? No, 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 vuelvo a decirte, se le informó hace muy poco de que ya estábamos con el trámite, la nueva personalidad. Porque hasta que eso no ocurra, digamos, va a ser difícil que se pueda viabilizar, pero sí se puede ir charlando antes. Claro, sí, sí, sí. Tenemos una charla pendiente con una persona de desarrollo social que quedó en llamarme, no la voy a nombrar para no comprometerla. Mónica, muchas gracias. Chicas, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes que lo dan. Esta ventana que siempre los dieron para abrir y seguir avanzando, mujeres más por más. Ahí está, entonces. Bueno, linda propuesta, ¿eh? Ahí en el barrio de la Movesa como hay tantas otras. Tenemos que hacer una nueva paga.